Música Upsi Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a la Tomb Raider y vamos a continuar Con ese pedo wey Fíjense que esas puertas me las Ay wey Esas puertas me las habia topado Desde los primeros niveles Acuerdan que no podia yo pasar Y era por algo Porque no tenia la habilidad de las Aaaaaah Aaaaaah Ya no vio donde va a pasar A ver Con la E con la E con la E Agarrate agarrate Aguataaaau Y luego hay que Ay no sepamon wey neta Uy No No habia wey Volver este Ay cabron Si a huevo Y a volcarle Mierda Agarrate agarrate Uy Pinche viento en la cinta Luego ahi esta roto Uy Presionale la E como 5 Neta Yolo Agarrate 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 Ustedes las iba a presionar la E la E Ay wey wey Pensando bien pro wey eh No puedo abrir la puerta Ay no mames Me vieron Eh muchachas no dispares Porque haremos nada Los guardianes nos mataran a todos por haber entrado ¿Quiénes son los guardianes? ¿Que quieren? Matadlas Huevo Hijo de la puta Huevo 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 Deja ahí pinche perro No le di No quieren mas pinches puto Pinches putos wey Este güey lo hice cagada Con mi escopeta Todo bien bonito Chingada el flechón, más uno, más uno La salida estaba justo debajo de ellos ¿Y aquí qué pedo? Ah, ya se me había olvidado este pedo Güey, a ver si no me salte algo ¿No ve nada? Sí, pues dicen que ahí, ¿no? Pero, pues, ¿qué? Ay, qué pedo, ¿o qué? No veo nada Bueno, hay pedos por aquí Uy, ¿te caíste? No lo había visto, hasta me cago un pedo, cabrón Ok, ahí ya, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por acá, cabronito? Ah, que es la canción, miren G-G Casi no hay nada acá, güey No la muevo, pero ni tantito Supongo que hay que hacer algo con esto Fíjense, hasta aquí yo no había llegado No hay nada acá, güey Ay, no, 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 no No hay nada, no hay nada No hay nada Ay, eso se lo mueve Corre, 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 corre Corre, corre, corre Le van a atrapar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mmm! Bueno, se lo avienta el aire, ah, está a romper, ya ven donde hay arriba. ¡A ver! Ah, que loco No me mime, güey Vale, la larga, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Las ventanas de una y una Ah no, le tengo que pegar a estas madres Ok Baja Tengo que encontrar otro modo de romper las vidas Ok, saben que ya la cagué Ay, típico Típico La salida estaba justo debajo de ellos A ver, ahora le voy a meter unos escopetazos de güey en la... Que pasó, carnal, ¿volaste? No mames Voló muy cabrón ese güey Ay, güey, ahora no llega hasta arriba, ¿no? Yo creo que es desde aquí, ¿no? Pero nada más con una ventana abierta No, güey, no me hace que tengo que abrir nomás con una y luego voy a intentarlo, güey, ¿no? No, güey, no me hace que tengo que abrir nomás con una y luego voy a intentarlo, güey, ¿no? No, güey, no me hace que ninth... Y ya vamos Iy, ya ¡A la madre, güey! No sé si no me lo quedaba, papá Güey, como se desmanó todo, se trató de onda, pero si ya vale nada ¡Ah, chuta! Se pego ya, es un malo ¡Ah, ya sé! Ahora puedo cerrar esta ¡Ah, mira! ¡Qué chévere, eh! ¡Ah, huevo, eh! ¡Ah, huevo! Yo pensé que no se podía entrar ¡Eh, yo no sé! La veo ya dos, tío ¡Ah, ya vamos! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Órale! ¡Hoy ha hecho Thanks Fira! ¡Cómo estás! ¿Te mueres? ¡Horre! ¡Qué chula de SFX! Aguantenme, aguantenme Es que las cosas si valen la pena que agarrar más Pisas de arco Ay, güey, ya voy a tener otros comandos Unos comandos Aguantenme, ¿no? Aguantenme, aguantenme 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 Esta vieja, güey, no Es guerrera, güey No se muere ¡Son los guardianes! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Solver! ¡Compadrid! ¡No llegué! Brinqué de antes, güey, brinqué de antes ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Abre, ábre, ábre! ¡Dale, ábre, ábre! ¡Ya tú ya estás amable, hija! ¡Nadie, Esp Krass! ¡Nadie! ¿Me tenia que atacar? ¿Ya volio? Si, por madre Uy, el pico, ¿vieron el pico que estaba ahí en la esquina? Uy, wey Los jugadores vienen de la bahia, casi me cogen Los jugadores vienen de la bahia japonesa Si saben hacer referencia a esa imagen, ¿no? Hola, hola Sam, hola Sam, soy Lara Oh, Dios mío Lara Me alegro de oír tu voz Y yo la tuya, Sam ¿Está la tripulación contigo? No, no está Le he robado la radio a un guardia ¿Un guardia? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé En un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara, estoy muerta de miedo Mira, viene alguien, tengo que esconder la radio ¿Sam? ¡Sam! ¿Estás escuchando que tienes que esconder la radio y está hablando? Un ritual de fuego Como el mural de la tumba de gímico Rod, ¿me recibe? Voy hacia el palacio Los demás están prisioneros allí también Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio ¡Suscríbete! Son dos Con la idea de imágenes desbloqueadas ¿Es que la madre la traía deserrada? . ¿Ya no? No puede Esas escenas me gustan mucho Allí para escalar ¿Ya vieron? Bueno, a ver Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que hicían no parecían humanos Mirza Lara, escúchate Estás hablando igual que tu padre Parecen los restos de una civilización perdida Está chido lo que dice Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre Lo único que sé es que han matado a esos hombres Y algo me dice que también podrían matarme a mí Pero ahora no puedo pensar en eso Sam corre peligro y tengo que ayudarla Cuenta conmigo Ok, pues a ver, esto lo tengo completado Ya menos tengo un arco nuevo Esta madre es la que me interesaba S government Estabilidad disminuye el proceso Más rápida si me ap�ate a la hasla de tiros Mira ese dañión Es chingale, ponte esto, le pone dorado arriba Sará la ranura que mejora el manejo del arma y aumenta el daño Yolo YOLO, cabrón De por si ha sido un vergazo Lo sacas a la chingada Ahora comenzará con más cabronazo Poder de destrucción Ay, güey, no tengo habilidades Y Pepe Miren, ahí viene unas pinches botellas De Sky, ahí, ¿ya vieron? Unas botellas de Sky Jaja, al huevo, eh ¿Esta es para que te bajes? ¿Por qué? Ah, para ir ahí Escrúbete, escúbete, güey No mames, está la cascada Ocho de diez ¿Dónde están las otras? ¡Al agua, patos! Y no se la apagó la chingada Soncha, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Se pasa al lado de la cascada El torpeo, ¿y no? Órale, mira Están puñichitos, ¿no? Dos de tres piezas de fusil Encontrada Aquí hay un chingo de cosas Ah, ¿y cómo? ¿Cómo bajó este pedo? Ah, ya vi cómo Está pro, ¿eh? Está pro el pedo Pero primero vamos a agarrar Estas madres Hay un chingo de Hidden Acabas Ok, por ejemplo ¿Qué es lo que hay que hacer? Yξ Está bien, papá. Esto está espito allá, güey. ¿De qué lado, güey? Ahorita, me aguanto. Vamos a bajar esa caja. Aquí arriba hay una niña. Ay, güey, va a estar un poquito cafron. Eh... Ay, padrino. Este es un chingón. Ay, neta, no le di. ¿Cómo creen? Me cae en la cabeza y me mata, ¿no? Ya se ve una mamada, güey. Ay, ahí arriba no me puedo subir. Para eso como que no me puedo subir. Es el mismo camino, pero... Quiero checarlo porque hay algo. Oigan, ¿saben que no me fijé? No me fijé con la... La cuba, a ver si había algo tirando. Bueno... Para eso está allá. Como que luego brillan cosas... Hay que checar bien, güey. Hay que checarle bien ese... ¿Eh? Oh, es para treparse. Bueno, parece que no hay nada. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Wiii! No puedo descuento ni nada. No me dejando pasar, güey. ¡Qué fuego! ¡Oh, chinga! Con una piedra atletora. Esto no sé si tengas que prenderlo o qué pedo. Pero es que de repente se apaga para... ¡Qué grita, güey! Ahí está bien acá. Acá. Ok, ahí es donde se estaba. Se agachó. Ah, ya lo vi. ¿Y cómo los voy a matar, eh? Aquí se va a armar el descagadero, güey. ¿Qué? 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 Hay otro allá atrás, güey. Hay otro allá atrás, güey. No puedo llegarles por dentro, güey. No, pues aquí es a huevo pelearle. ¿No? ¡Bajo! ¡Necesito revueltos! ¡Ja, ja, 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 ja! Me peleé en corto, güey. Quedan tu bengalas. No los veo. Está bonito el arco. Arco reticulado. O curvado. ¡Vamos! Oye, de hecho que se escucha, wey. Hijo, a dormir, por favor. ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡No mames! El padrino se traía. Cientos. Ah, andaban chupando, eh. Estaban echando de sacar unas chelirris, o qué pedo. No hay nada aquí, ¿verdad? Pues no hay nada. Este wey, el que estaba parado hasta acá, lo hubiera podido tirar a la chingada. Estaba bien cagado. ¿Vieron como tuvo falla ahí? No hay nada, ¿verdad? Ahí es para escalar, wey. ¿Qué? Allá también hay para subir. No mames, ¿será posible? A ver, aguanten. No, no llega. Ahí hay huevo de pájaro, chico. ¿Cómo me subo ahí? Huevo de pájaro. Uh-huh. Uh-huh. No. Aquí arriba hay huevo de pájaro, chico. Y flechas. No puedo traer a chermis. Ah, es una caja, wey. Creo que ni es huevo de pájaro. Es una caja. ¿Cómo me subo? No. A ver, déjame checar. Hay algo que no he visto. No sé cómo me subo ahí. No, huevo. Ay, no mames. De verdad no te pudiste subir ahí. No, como que sí se quiere atorar, pero... No. Joder, dice, ni madres, wey. Ya te chingaste. Aquí no hay nada por dónde escalar, ¿verdad? No. Oh, allá hay un cable. Claro. Con razón de ser. Algo me faltó atrás. Quieras, cualquiera. A huevo. Vámonos. De esto se trata el juego, niños. No nada más de pasar la pinche camina a los pendejos. Que peor. O sea, hay un cable. No entiendo por qué es eso ahí. Ah, es donde me iba a caer. ¿Se acuerdan? Ah, ya puedo pasar para allá Ok, o sea, ahí vamos No la cago Uy, wey Miren, aquí está muy bonita también Lo he hecho, no necesito Pero también me la llevo Modificación de armas disponibles Mejor hacemos un patito, ok Este es doradito, wey Me falta uno, wey, no mami Patio, me falta uno Y atrás había un campamento Brincale para allá Para acá atrás había un campamento Así que vamos a ver qué mejoras hay Mejoras de armas Es que esto no tengo ninguna Pero porque no me gusta ¿Serán estas? No creo Es esto Choca completo Es esto porque nada más tenía aquí Eso es marmón Sí, es esto Ofrece un modo de disparo alternativo Que concentra el cono de poligones Y aumenta el alcance Sí, me lo enseña Ah, pues no me alcanza Vámonos Vámonos Loco, es que pacheco, wey Vámonos 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 Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay otra cosa Oh, ahí hay algo ¿Cómo llego ahí? Ya me chingué No puedo llegar ahí Es donde estaba El avión Ah, qué chido Tengo de todo ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos Escucha Voy a ir a por ti Voy a sacarte de ahí Ah, mira Me lleva a por ti Ayúdame, Lara Te lo prometo Ahí se ve bien pro, wey Te lo prometo, Sam ¡Eh! ¡Ha cogido nadie! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame! ¡Dejad la paz, cabrones! ¡Dejad la paz! ¡Tántula! Estoy viendo una caja Caramba Ahí arriba ¿Ya la vieron? Ahí arriba Se lo va a saltar No más Si hay un Buda, ¿no? Si hay un Buda Ya son los 10 ¡Ah, huevo! Y una caja Ahí arriba A mí no me hace un pendejo ¿Eh? Muy bonito Muy bonito Toda, wey Por algo estaba eso ¿Eh? ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! Ya me lo tengo Punto, wey Ah, miren Y los culeros Lo creo de todo El caso es que los culeros No me lo van a dar Aquí Bueno, a ver ¿Qué es eso? No me falta de nada Estoy por encima Del resto de sacerdotisas De la corte De la reina del sol Me están enseñando Idiomas, protocolo Historia El arte de la guerra Todos los conocimientos Necesarios para gobernar Y la reina ha sido Como una madre para mí Afectuosa Atenta y cariñosa Pero a la vez Todo esto parece falso Como si estuviera actuando Cuando hablo con otras sacerdotisas Me doy cuenta De que ellas También se sienten inquietas ¿Pero por qué? ¿Qué es exactamente Lo que tememos? ¿Qué pacheco? ¿Qué pacheco? ¿Qué pacheco? ¿Esto no puedo agarrar? ¿Qué pongo? ¿Para allá no hay nada? No, está claro No, pero allá no hay nada Uy, no Putazo, no había nada Balas, pero balas ya tengo Aquí me gusta esto Allá para allá ¿Puedo salir? No, no puedo irme para allá Pero si habrá algo No, digo Porque por algo está ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, lembrén! ¿Y esto? Ah, pero es que esto no hay pedo No, es así ¿No? ¿Qué pacheco? ¡Prin! ¡Pasarme la pinche antorcha porque me caga traerla! ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, que pinches huevos de salto, eh, neta Mis respetos para Lara Croft, wey Esos son chingades No está prendido, no necesito Aguas, porque el cajazo sí duele Uy, wey Es que me mete un vergazo esa madre Oh, ya vieron Aquí te puedes bajar Y aquí, a ver, aguanten Aquí según yo había cosas Que no habíamos descubierto Ahí está mi pinche, había un pitero No hay nada Aquí no hay nada Aguas, aguas No, pero este no es el del avión Un unicornio Ah, si es aquí nomás que ya está más destruido Ya vieron No más madreado Ay, no mames ¿Y cómo llego hasta allá, wey? ¿Tampoco salto hasta allá si llego? Allá hay una caja ¿Qué es eso, wey? ¿Fuck? No le hice nada Un cofre Un cofre Orale, ya vieron por qué sí Qué vale la pena 363 de 400 para la mejora ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? Otro, wey Otro, wey Por aquí sí llego Yo no entiendo nada, wey Por aquí puedo subirme Sin pedos Yo recuerdo Tantas cosillas Ay, wey No mames Uy, casi me falla Casi me falla, neta Presioné todo a lo pendejo Neta, no le doy A dormir, mi amor A dormir Dame punto No me dio punto No, presioné No voy a bajar Otro pinche conejo Ok, un superfini 10 de 15 pinches tesoro Chinga tu madre No puedo No hay pedo Acá está la subida ¿Qué está esa madre? Pero de aquí a allá ¿Qué pedo, wey? ¿Por qué está esto así? No, mames Eso está bien revueltisísimo, wey Revuelta Hasta que concha madre Para la química Déjenme checar a acá ¿Qué pedo? ¡Pu! Bueno Vamos a subirnos Aquí a ver qué pedo No, aquí siento que ya Sí, aquí ya me estoy yendo para las putas islitas Estas Ah Son balas, ¿no? No veo otro pinche monstruo de esos para prender, wey Se me hace que es ahí en esa tumba Se me hace que es ahí en esa tumba Miren, aquí está prendido este Ah, este sí es el de la cueva Ok No, esto no es Tenía que poner ship para no caer tan de la mierda Hay que ir para abajo, carnal Por aquí ¡Holi! ¿Quién para abajo, este? ¡Órale, qué loco! ¡Uuuuh! Hay huevo, arriba hay huevo ¡Ah! Quería caer arriba No pudo ¿Qué pedo, eh? No seas mamón, wey Está bien pacheco No hay nada ¡Ah, huevo! Aquí está el otro Ya lo armamos Ya lo terminamos este reto, carnal Oh, ya, ¿y punto? La habilidad patria Pero bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Justamente terminamos con esto ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Pero bueno, nos vemos en la próxima Con más Sunrise ¡Bye, bye! Bueno, amigos Pues regresamos Lamentablemente No sé ahora Qué pinche pedo Trae el Fraps Con lo demás Pero neta Vale gorro, cabrón Acabo de ver que El episodio antepasado No se grabó O bueno Sí se grabó Pero el pinche archivo Está mal, güey Y no me deja Otra opción Más que borrarlo Ah, qué tu puta madre Qué bonito Acuérdate Lara No mames ¿Están haciendo que te están disparando? Patínale tan siquiera No padre ¿Quién fue el cardio? Pendeja Pues bueno, banda ni pedo, creo que un par de episodios no se grabaron Toma la pata, ¿cómo me chocan esas tonterías? Por ahí eso, ¿cómo lo armó? Está más pinche loco que nada este pito No mames, los cuerpos aquí, güey, qué pedo, güey Muchos cuerpos, ¿cómo no les da asco, cabrón? Ahí hay una puerta No sé si me puedo subir por allá, a ver, aguanten Están jugando al ajedrez, ¿eh? Están jugando al ajedrez Con el ajedrez, no sé si puedo brincar ya o no, güey Ah, que su puta madre A huevo, es la misión principal y por esa chingadera Lleno O sea, voy llegando, pero Oye, es colgados, qué pedo Si no me sale un puto enfrente ya darme Uy Luego con eso que te salen de repente, pues brincale mi hija, ni pedo ¿Quién más, putos? Pásenle a lo barrido, zorra Sí, es que ya tanto vergazo, yo creo que ya era hora, ¿no? La meta De que De bajada de De Shumosh Este, este capítulo no más Híjole, es que no sé, güey El anterior El anterior El anterior ya apenas se grabó, güey El antepasado ni se grabó y no sé por qué, güey Si el pasado sí se grabó, el antepasado se debe haber grabado Miren cómo se va lagueando, ¿vieron? ¿Y aquí qué? Aquí había matado a uno, ¿no? No sé pa' la chingada Y aquí con escopeto, ¿cómo le abro? Ah, ya vi cómo le abro Ahorita que Sí, esto nada más va a ser del primer De, bueno, del episodio pasado, perdón Va a ser parte de Nos faltaron como 10, 15 minutos Ok Ni pedo Con cinta Ni pedo Lo siento Tú tócale, mija Tócale más abajo Eso, por ahí Eso, así me gusta Tóquele sabroso Tóquele Oh, sí Mi pezón, mi pezón Qué rico mi pezón Ah, nada más buscabas eso de mí ¿Tic Tacs? ¿Qué es eso? Ah Ah, ya pa' prender las flechas ¿No? Uy ¿Suturar la herida? No mames Pues ni pedo Peor es nada Híjole No mames Qué mal pedo Güey Ah, 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 ah Oh, sí Pues ni pedo No oiga otra Esa música se me hace como de Halo Güey ¿Escucharon? Flechas de fuego Presiona uno para seleccionar flechas de fuego Y hacer mierda a todos Escribe guapa Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabes Tú qué crees Escribe guapa Pateando tus putos skills